Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me lleves más adentro Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Llévame al lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga. Música Música